Michoacán sigue en el camino de recuperar su tranquilidad y para normalizar la vida en todos sus municipios no se permitirá que civiles armados hagan labores de vigilancia o seguridad, por su cuenta sin la supervisión del Estado, afirmó el gobernador Salvador Jara Guerrero. Yo tengo mucha confianza en que logremos desarmarlos y que todos los puntos o filtros o barricadas, retenes sean oficiales, es decir, lo tenga personal de policía debidamente uniformado y debidamente identificado. El mandatario estatal aseguró que paulatinamente se han coordinado cada vez mejor los cuerpos de seguridad que velan por la tranquilidad de los michoacanos y estos son el Ejército, la Marina, Fuerza Ciudadana y Fuerza Rural. Recalcó que en poco tiempo ya no deberá haber civiles armados en labores de patrullaje. Recuerden ustedes que hace un año había más de 200 barricadas en el Estado en donde había civiles armados. El último corte hace dos meses quedaban 16, en la última reunión que tuvimos detectamos como 5 nada más. El gobernador michoacano aseguró que el Gabinete de Seguridad trabaja con toda seriedad para seguir un desarme total de los grupos civiles y la conformación de cuerpos de vigilancia confiables y eficientes. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.